Tras las múltiples amenazas y ataques mediáticos que recibió Alejandro Calderón Chatet como gerente de EPM, el día de ayer 12 de abril, en horas de la noche, le presentó la carta de renuncia al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. En este documento, Calderón expresó, abro comillas, quiero informarle que después de una sincera conversación con mi familia y teniendo en cuenta los hechos que hemos vivido, en los que hemos tenido que enfrentar todo tipo de ataques a los que he respondido con altura y que reconozco están asociados a los altos niveles de polarización política que vive la ciudad, he tomado la decisión de no asumir el cargo, cierro comillas. Ante esto, el mandatario municipal señaló que la ciudadanía lo intimidó y presionó, por eso perdimos a un gran hombre en EPM. Con el fin de asignar lo más pronto posible a un nuevo gerente, el día de hoy se presentó al nuevo encargado de este puesto. Se trata de Jorge Andrés Carrillo Cardoso, ingeniero civil y ambiental con maestría en gerencia ambiental de la Universidad de los Andes, quien cuenta con amplia experiencia en el sector de servicios públicos. Se ha desempeñado como viceministro de agua y saneamiento, superintendente, delegado para acueducto, alcantarillado y aseo de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Va a tener la misión muy importante este nuevo gerente de empresas públicas de Medellín de continuar la obra que venimos desarrollando en empresas públicas, defender los intereses de empresas públicas en relación a la demanda, pero también hacer de EPM una EPM de la gente, que es lo que reclaman los ciudadanos. Su experiencia en servicios públicos, en acueducto alcantarillado nos va a permitir avanzar en el cumplimiento de ese sueño, que es el de llegar, de universalizar los servicios públicos en aquellos lugares donde opera empresas públicas. El nuevo gerente, Jorge Andrés Carrillo, manifestó que es un honor gerenciar la empresa teniendo en cuenta que toda la vida la ha admirado. De verdad, EPM es muy, muy bueno. O sea, para mí es un honor gerenciar esta empresa. Esto no, esto no, a pesar de que mucha gente dice, oiga, pero está seguro de que se va a meter ahí, mire esa leonera, sí, yo estoy seguro porque yo toda la vida he admirado a EPM. Toda la vida le he tenido cariño a EPM y estar al frente es un reto. Ojalá podamos perfeccionar todo esto también para que cada vez cada más colombianos tengan mejor servicio y ojalá se pueda cumplir la promesa de que lo tengan a un mejor precio. Como una de las principales empresas del conglomerado público y el sector de servicios públicos en el país, los mayores retos de la nueva gerencia estarán enmarcados en sacar adelante a Hidroituango, trabajar por la cobertura de todo el territorio local, la renovación de la compañía y sus procesos, la consolidación de sus filiales y continuar con la solidez económica del último año.